A todos y bienvenidos a esta rueda de prensa por fin de los presupuestos 2023. Hay que decirlo así porque dos años después, o más de dos años después de que una ciudad sufra, y hay que decirlo claramente, sufra la inexistencia de unos presupuestos actualizados a la situación real de la ciudad y que creo que debemos pensar que se exigía desde la ciudadanía, además de los partidos políticos que ahora gobernamos y que en aquello entonces estábamos en la oposición, hace que estemos muy satisfechos. Como todos conocéis, nosotros cuando llegamos al equipo de gobierno, y yo como alcalde incluso me comprometí a sacar los presupuestos de Linares, entendíamos que no podía estar la ciudad inmersa en unos presupuestos desactualizados después de haber pasado una pandemia y con las necesidades y demandas que tenía Linares, y me comprometí incluso a sacar unos presupuestos 2022 en un tiempo récord, algo que no pudimos lograr, ya que había un desbarajuste económico que no sospechábamos cuando entramos en el ayuntamiento, como ya sabéis, con esas más de 31.000 operaciones en los presupuestos a julio del 2022, y algo que no nos hizo desfallecer y lanzarnos directamente a los presupuestos 2023 que hoy ya podemos decir, y se ha convocado hoy una comisión de Hacienda para el próximo día 14, creo que es, para ya empezar a debatir nuestro proyecto de presupuesto y para admitir o debatir las enmiendas que puedan presentar los demás partidos políticos que esperemos que trabajen por esta ciudad. No lo hicieron algunos estando al frente del Gobierno a la hora de poder elaborar los presupuestos, ahora les damos ya un trabajo hecho. Esperemos que sean responsables y hagan aportaciones, como ya han hecho otros partidos y ahora definirá más el concejal de Hacienda, Javier Palacios, como sabéis, cómo ha ido el trabajo que se ha hecho en los presupuestos. A nosotros no nos sirve solo la queja. Sé que están siendo algunos partidos políticos muy críticos con la inexistencia de presupuestos. Ahora lo van a hacer con la existencia de presupuestos, por fin, pero algo que no nos preocupa. Mirad, nosotros en estos presupuestos 2023 también hemos tenido muchísimas dificultades para elaborarlos. Daros cuenta que casi cerca de seis años en algunos fondos europeos sin ejecutar y otros fondos como los Next Generation o los propios fondos que vienen de la Junta de Andalucía no han sido ejecutados, algo que ha hecho que tenga un componente de cofinanciación. Estos presupuestos del 2023 es muy importante. Hay un peso de cofinanciación que se debería de haber ejecutado durante tres años, durante seis años, perdón, y en estos tres últimos años no se ha ejecutado casi nada, que ahora tienen que soportar todos los linarenses y eso lo que nos hacía al principio es tener que elaborar unos presupuestos más conservadores y más restrictivos para Linares. Algo que ninguno, ningún miembro del equipo de gobierno, ni yo como alcalde ni, por supuesto, el concejal de Hacienda, contemplamos en ningún momento y nos lanzamos para unos presupuestos expansivos, tan expansivos que tenéis que conocer que estos presupuestos llevan la mayor inversión en Linares en la historia de nuestra ciudad, con cerca de 17.200.000 euros. Si queréis compararlo con los presupuestos últimos y únicos que presentó el equipo de gobierno anterior, hablamos de cuatro millones de euros de inversión. Nosotros estamos hablando de 17.200.000 euros en inversión. O unos presupuestos en los que hemos conseguido quitarnos una deuda que llevaba ya el Linares cerca de diez años sin poder estar a deuda cero y que Linares empiece el 1 de enero con deuda cero. Es un éxito de este equipo de gobierno, de este concejal de Hacienda y, por supuesto, de las personas del área y los trabajadores que han tratado por todos los medios de trabajar. Algo que, como pudisteis comprobar, incluso la oposición puso en duda en el pleno anterior, que decía que era malo que Linares hiciese o ejecutase una resolución de todos sus préstamos y de todas sus deudas porque eso iba contra los propios intereses de Linares. Eso nos ha hecho que podamos disponer de más dinero para la inversión. Son 17 millones más de inversión, son cinco millones de euros más para bienes corrientes y para servicios. Daros cuenta que nosotros también tenemos que sufrir, como ayuntamiento y como entidad local, esa subida de IPC, ese aumento del precio de los contratos que dan servicio al ayuntamiento y a los linarenses, pero así y todo hemos conseguido pasar de un presupuesto muy conservador que nos presentaron el último equipo de gobierno, que oscilaba en torno a los 50 millones de euros en el total del presupuesto, a 67 millones de euros. Estamos muy satisfechos. Hay que destacar el gran trabajo que se ha hecho desde del área en las dificultades que hemos tenido que asumir, pero que no ha hecho, como he dicho antes de fallecer, en el gran trabajo que se ha hecho para que Linares tenga unos presupuestos expansivos y se vea y se siga viendo el año que viene la realidad, que ahora mismo están comprobados linarenses, es que en Linares se puede invertir. Y se puede invertir igual que se pone un millón y medio de euros, como estamos poniendo ahora mismo en pavimentación, se ponen 640.000 euros en inversiones directas para la ciudad o se ponen otro tipo de partidas presupuestarias a disposición de los linarenses y de sus colectivos. Linares puede seguir el año creciendo gracias a 17 millones y medio de inversión. Que quiero decir, y que no se me escape, que, por ejemplo, la Junta de Andalucía, a la que agradecemos, pone en esa cofinanciación cerca de 1.200.000, 1.300.000 euros para unos, como sabéis, tema de Parque de Santana y Campo Municipal y Narejo. El año que viene se asume con financiación de la propia Junta de Andalucía un millón y medio de euros, mientras nosotros asumimos dos millones de euros en esos proyectos con fondos propios. Muy satisfecho agradecer al concejal de Hacienda, agradecer al área y agradecer sobre todo a todos los linarenses que han creído que Linares iba a tener presupuesto y han confiado en que un equipo de gobierno que dice que puede elaborar unos presupuestos y no le ponen las trabas y las dificultades que se le han puesto a este equipo de gobierno para elaborar los del 2022, ha conseguido elaborar los del 2023 y ahora tendremos que pedir responsabilidades porque nuestra ciudad ha estado sometida a dos años y medio sin inversión y sin presupuesto. En materia de empleo, como sabéis, nosotros teníamos contemplado iniciar también el año con un plan de empleo que seguramente vaya al proyecto de remanente cuando consigamos incorporar el remanente porque no lo ha dicho el concejal de Hacienda, pero está claro que nosotros vamos a incorporar el remanente en julio, con lo cual los presupuestos serán más expansivos aún. Si estamos hablando de que hemos cuadriplicado la inversión en Linares, estamos hablando de que se puede volver a cuadriplicar en cuanto dispongamos de la incorporación remanente y se irán ahí a planes de empleo. El plan de empleo, últimamente, los que están viniendo desde la Junta de Andalucía a través de, como sabéis, ese plan joven, anteriormente el plan ITIN, está haciendo que los ayuntamientos tengamos que cofinanciar esos planes de empleo con lo que estamos sufriendo. Va en detrimento del propio presupuesto, incluso de los propios trabajadores que acceden a ese plan de empleo. Sin más lejos tenéis el ejemplo del ayuntamiento de Sevilla, que ha sido uno de los grandes ayuntamientos que ha desechado su propio plan de empleo. Entonces, nosotros lo que hemos decidido es implementar empleo de calidad a través de la bolsa de trabajo que se están activando, el empleo público que se está activando y, para ello, hemos dotado de dos millones y medio de euros más al capítulo uno, el capítulo uno de personal en el ayuntamiento de Linares, del cual salen tanto la plantilla presupuestaria de los trabajadores en activo, como las dotadas de oferta de empleo público, que cabe recordar que hay empleo público del 2017 sin sacar, y que nosotros estamos ahora sacando, más dota a la bolsa de empleo de trabajo temporal que el ayuntamiento, como sabéis, estamos convocando y estamos haciendo llamamientos. Creo que vamos en torno a las cuarenta y tantas personas solo en bolsa. Ha pasado el capítulo uno de 19.200.000 euros a 21 millones y medio de euros. Sabíamos que era muy difícil hacer un plan de empleo local a pulmón de dos millones y medio de euros más y es un plan ambicioso y lo vamos a hacer a través del empleo de calidad que podemos dar desde el propio ayuntamiento de Linares. El plan de barrio hemos conseguido iniciarlo con el proyecto remanente. El plan de barrio contemplaba Arboleda, como sabéis, el plan remanente se ha metido a 200.000 euros. Creo que el 19 empieza la plantación, se metía infraestructura, hemos metido 640.000 euros por un lado y 430.000 euros por otro. El plan de pavimentación, un millón y medio de euros. Estamos hablando de cerca de tres millones de euros que hemos conseguido movilizar vía presupuesto remanente en 2022 y que vamos a volver a hacerlo ahora en 2023. Nosotros estamos muy satisfechos como se ha quedado. Sé el presupuesto, sé cuál es el sentir mayoritario del ciudadano. Ayer mismo comentaba yo con una persona por la calle las goteras que ha sufrido la biblioteca o que está sufriendo en estos momentos los dos pabellones municipales, tanto el Julián Jiménez como el Andalucía. Y los dos compartíamos que eso no tiene nada que ver con el agua, no tiene nada que ver con llover. Que una persona vaya a Polinares, pise una baldosa y se moje no tiene nada que ver con el agua. Tiene que ver con la falta de inversión que ha habido en la ciudad durante tres años. A todo el mundo le ha llovido el mismo agua y a todo el mundo no nos ha entrado agua en nuestras casas. Ha entrado en los sitios donde no se ha hecho la inversión suficiente, como son los pabellones, como son la biblioteca, como es el acerado. Entonces, poco tiene que ver con el agua. Esa malestar que hay ahora mismo en la ciudadanía en cuanto a cómo está afectando esta bien hallada lluvia a Linares. Porque tres años sin echarle un duro a una casa, pues cuando viene agua tiene goteras, claro. Estamos trabajando en ello. Hemos sacado, por cierto, vamos a sacar unos pequeños contratos de emergencia para solucionarlo, pero nuestro proyecto en inversiones creo que ha quedado muy equilibrado de dar la respuesta a todo eso que nos comprometimos. Hoy es un día, desde luego, para el ayuntamiento y para la ciudad de Linares un día feliz porque anunciamos que tenemos presupuestos. Como decía anteriormente el alcalde, tenemos presupuestos que desde el año 2020 no se tenían en esta ciudad, con las circunstancias que han surgido durante estos años de una pandemia y bastantes otros asuntos en materia de infraestructuras, de mantenimiento de la ciudad, que evidentemente esos presupuestos no daban cobertura a los problemas de la ciudad de Linares y de nuestros vecinos. Quiero agradecer, ya lo hacía el alcalde en nombre de todo el equipo de Gobierno y como presidente de la corporación, pero quiero agradecer el trabajo que han hecho toda la área, toda la área del ayuntamiento, porque hemos hecho unos presupuestos reales, hemos hecho unos presupuestos ágiles a la hora de trabajar. Hemos creído oportuno que se revisara desde todas las áreas las partidas presupuestarias, que históricamente se iban haciendo un corte y se iban trasladando de unos presupuestos a otros, era importante que hiciéramos un análisis bastante amplio, profundo, de toda la área, para que se hicieran unos presupuestos reales a las circunstancias en las que estamos y más aún dos años después, tres años va a ser después de que hiciéramos los anteriores presupuestos. Por lo cual, mi agradecimiento al trabajo de toda la área de nuestro ayuntamiento y, por supuesto, muy especialmente por nuestro área de intervención que ha hecho un trabajo bastante intenso. Estos presupuestos son fruto de una planificación financiera que comenzó en el mes de julio, cuando entramos al Gobierno. Ya avisamos que iba a ser difícil hacer unos presupuestos, como decía el alcalde, con más de 30.000 operaciones a cargo de ese presupuesto, pero vimos rápidamente que era mejor cambiar esa proyección de hacer un presupuesto para el 2022 por un plan de remanente. Y ese plan de remanente ha facilitado, y de una manera tremenda, pero tremenda, que podamos terminar, finalizar el año 2022. Se ha finalizado, como pueden saber todos los ciudadanos linares, lo pueden comprobar, pues con un plan de asfaltado de un millón y medio de euros, con inversiones, actuaciones en todas las barriadas de nuestra ciudad, con simplemente tener partida presupuestaria para finalizar el año a nivel de mantenimiento, ni siquiera para los edificios municipales teníamos dinero, ya lo habíamos anunciado. Este plan de remanente ha sido una planificación financiera excelente, con éxito, para que podamos tener ahora unos presupuestos acorde a nuestra ciudad y unos presupuestos que den cobertura a las necesidades que tiene la ciudad de Linares. Estos son los presupuestos que necesita Linares, sin duda. Y es un trabajo, como decía, elaborado por parte de todas las áreas, con la coordinación de intervención. Tenemos también que destacar que ha habido aportaciones, evidentemente, en los dos partidos que trabajamos en el equipo de Gobierno, pero también ha habido aportaciones de una manera proactiva por parte de otro partido de la corporación, de Cilulinares, que ha hecho sus aportaciones a estos presupuestos de manera proactiva. Se han anticipado a que hubiera una comisión o un borrado de presupuestos para hacer su ofrecimiento a algunas partidas presupuestarias. Trabajo, desde luego, que agradecemos desde aquí. Hemos incrementado el gasto corriente en lo que más necesitan los ciudadanos, como estaba diciendo antes, pero si de una manera pudiéramos destacar en qué áreas estamos implementando estos presupuestos de una manera especial, pues deberíamos hablar de bienestar social. No pueden ser de otra manera. Tienen que ser unos presupuestos sociales, unos presupuestos que dan cobertura a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas. En el área de juventud, nuestra juventud necesita una atención especial. No podía ser el área que menos presupuesto tenía dentro de los presupuestos generales del ayuntamiento. Y ha notado un incremento considerable y, además, con proyectos bastante serios. El área de deporte, que también recibe algunas aportaciones especiales en materia de fomento del empleo en obras, en especial, de una manera muy especial, en el mantenimiento y la mejora de nuestra ciudad, con ese plan de inversiones que comentaba el alcalde. Un gran plan de inversiones. Son 17 millones 200 mil euros aproximadamente en materia de inversión. El proyecto mayor de la última década, el mayor proyecto, y lo podemos decir abiertamente porque es así. Y todo esto partiendo de deuda cero de parte de nuestro ayuntamiento. Y eso es algo que tenemos que dejar bien claro. Que esa planificación financiera que se hizo antes de tener estos presupuestos han permitido que empecemos con deuda cero y hagamos un plan de inversiones bastante importante. Por mucho que la oposición criticara el que amortizáramos cinco millones y algo de euros que había de créditos bancarios, que hacían que tuviéramos nuestros presupuestos un poco condenados a que no hubiera esa cantidad de inversiones. Esto nos ha permitido que se puedan afrontar inversiones, sobre todo, en dos aspectos. Uno, en cumplir con fondos europeos. Mira, es muy importante que una ciudad que solicita fondos europeos cumpla y se gaste, ejecute lo que está pidiendo. Si la ciudad pide fondos europeos y no lo ejecuta, perdemos credibilidad totalmente para los que no tienen que dar fondos europeos. Y eso, hablándolo así, para que lo entiendan los ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer que se cumpla, que linearse una ciudad que diga que necesitamos fondos europeos, los cumplimos y los ejecutamos. Y eso es lo que estos presupuestos dejan muy claramente. Y por eso nuestro anexo de inversiones es tan amplio como estamos diciendo. Porque en los últimos años no se ha ejecutado nada en materia de inversiones y más todavía en fondos europeos. Por lo cual, eso creo que es algo que hay que destacar. Y tenemos que destacar también que hay que afrontar esa cofinanciación que el ayuntamiento tiene que poner para esos fondos europeos. Hay que afrontarlo y eso tiene que en materia de inversiones. Y también, gracias a esta deuda cero, gracias a esta previsión financiera que hemos hecho antes, podemos permitir tener este magnífico anexo de inversiones. Por poner ejemplos de inversiones que vais a poder ver dentro de este borrador de presupuestos. Pues la fase 2 del palacio consistorial es imprescindible que se acometa esta inversión lo antes posible. La rehabilitación del mercado, que también lleva muchos años paralizada, sin que nadie le meta mano. Una propuesta nueva de hacer un auditorio al aire libre. El campo futbolinarejo, que también está presente en nuestros presupuestos. Y otra serie de proyectos que, como decíamos anteriormente, suben más de 17 millones de euros. Tenemos al mismo tiempo unos presupuestos equilibrados. Por supuesto, la regla de gasto, el cumplimiento de nuestras normas financieras es vital que se aclaren estos presupuestos y así lo contemplan. Es decir, aquí no nos vamos a tirar al charco, no nos vamos a tirar a gastar dinero sin que haya un equilibrio, sin que haya unas normas financieras que cumplir. Y al igual que se está cumpliendo con los remanentes, que debo destacarlo, que toda la inversión que se está haciendo con el programa previo que hemos hecho con remanentes, se está cumpliendo todas las normas de gasto. Igualmente, estos presupuestos cumplen todo tipo de normas de gasto sin que haya endeudamiento por parte del ayuntamiento de inicio. Es importante que destaquemos que en estos presupuestos también se contempla ya por primera vez la zona de bajas emisiones de nuestra ciudad, un proyecto que cambiará con toda seguridad la disposición de nuestra ciudad. Cumpliremos normativa europea, porque somos una ciudad de más de 50.000 habitantes y estamos obligados a cumplir con una zona de bajas emisiones. Se incrementan las becas deportivas, una demanda desde hace mucho tiempo por parte de nuestros deportistas, y se incrementan en presupuesto las becas deportivas. En materia de cultura damos cumplimiento a la moción que se aprobó por el pleno de esta corporación en apoyo a los grupos locales de música. Nuestra fiesta ibero-romanes, que se ve incrementada y reforzada de manera considerable en 80.000 euros su partida presupuestaria. Dotamos por primera vez a la Escuela de Seguridad Pública de Linar, a la ESPLI, de presupuestos. Problema serio que se planteaba en el ayuntamiento porque estaba en funcionamiento sin tener una dotación presupuestaria. Ya tiene su dotación presupuestaria acorde a lo que necesita nuestra escuela. Dotamos partida presupuestaria para los nuevos vehículos de policía, que veremos pronto, adaptado a la zona de bajas emisiones, que es imprescindible que tengamos nuestros vehículos así. Y en materia de bienestar social, de una manera amplia, pues deciros que contemplamos el plan SIGA de material infantil, un convenio de empleabilidad para personas con discapacidad. Mantenemos la ayuda de la cooperación internacional, que no se había ejecutado, no se había ejecutado nunca esta partida. En los últimos años ya se ejecutan. Y el programa de envejecimiento activo para personas mayores, que también los vamos a reforzar de una manera prioritaria. Yo no tengo más que decir que pido responsabilidad, responsabilidad a la oposición, que trabajen, que trabajen porque Linares tenga muy pronto estos presupuestos, que la planificación que tenemos es que comience el año Linares con presupuestos. Hacía muchísimos años nos tenemos que ir a dos corporaciones, a tres, que no se tengan presupuestos al inicio del año. Y, por lo cual, pues, que trabajen haciendo sus aportaciones y permitan que nuestra ciudad, pues, tengan estos presupuestos. Nada más que deciros que para nosotros, pues, hoy cumplimos un compromiso que tenemos con la ciudadanía y, tal como anunciamos, pues, Linares comienza el año 2023 con unos presupuestos. Absolutamente todos los créditos que nuestro ayuntamiento tenía, algunos provenían del año 2017, otros fueron 16, 17. Todos los créditos se han amortizado a día de hoy. Ya vamos, ya creo que se amortizó el último que teníamos con el Banco Santander y ya se han amortizado todos los créditos. Deuda cero a día de hoy. Toda la previsión de pago de sentencias que el ayuntamiento ha recibido con el plan de remanentes se ha dotado presupuestariamente y se están amortizando ya. Por lo cual, ya decimos, cuando nos atrevemos a decir deuda cero es porque es deuda cero. Es decir, que por eso la insistencia del trabajo previo a estos presupuestos 2023. Es decir, es una previsión, una planificación financiera que nos permite comenzar con esa deuda cero estos presupuestos. Sí, la comisión se ha convocado esta mañana, evidentemente con su documentación, con su punto de orden del día, por lo cual no sé si es que no han visto la convocatoria. La comisión se va a celebrar el lunes 19, por lo cual desde hoy mismo tienen plazo para presentar enmiendas y esperemos, pues, no estamos todavía fijas la fecha del pleno para llevarlo al pleno, pero finalizaremos el año si todo va bien con presupuesto.